Y ya estamos con nuestro próximo invitado, que es Carlos Fara, analista político, presidente del IAP.org. Carlos, buen día. Marcos Zapata te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. Carlos, bueno, casi dos meses ya del gobierno de mi ley, un gobierno que empezó a full enviando un DNU, una ley ómnibus, un DNU que está activo, aunque algunas de las cosas que plantea todavía no han sido reglamentadas, por lo que uno habla con amigos, lo que escucha, y una ley ómnibus que no pudo salir. ¿Qué pasó? ¿Por qué el presidente no logró ese primer triunfo legislativo, que es la ley ómnibus? Bueno, a ver, mira, me parece que hubo una falta de profesionalismo político en la estrategia, porque, digo, el gobierno tuvo la suficiente flexibilidad como para lograr la aprobación en general, pero da toda la impresión, digamos, de que pensaron que eso ya estaba resuelto y que había temas pendientes, que además fueron públicos, ¿no? Se estaba planteando qué se hacía con el tema de facultades delegadas, qué pasaba con el impuesto al país y con las privatizaciones. Hubo ese interregno de cuatro días entre ese viernes a la tarde de aprobación general y el martes cuando se retomó la sesión. Uno imaginaba que las negociaciones se habían seguido como para asegurarse, por lo menos, los votos en los temas importantes. Bueno, eso no sucedió. Y, bueno, la sesión, digamos, la ley se terminó cayendo y, de alguna manera, digamos, es una advertencia al gobierno sobre, digamos, cómo se manejan este tipo de cuestiones y cómo las tiene que manejar en adelante, ¿no? Que si no hay un acuerdo político con los actores que mandan, en este caso los gobernadores, es muy difícil ordenar a los diputados y a los senadores en el Congreso. Ahora, muchos, cuando uno hablaba con algunos diputados y senadores, especialmente con los diputados, que es por donde pasaba la ley Omnibus, ponían reparos a ciertas cosas, pero como, salvo el kirchnerismo duro, algunos radicales como Facundo Manes y Pablo Juliano, que es un sector, porque otros terminaron montando en general después, algunos ponían reparos pero no querían confrontar tan fuerte. ¿Crees que para algún sector de la política todavía entienden que al tener mi ley mucha banca de parte de la gente les cuesta oponerse más fuerte a alguno de sus proyectos? O inclusive salía a contestarles, salía a contestarle a mi ley cuando tiene esos arranques de ira en las redes. A ver, primero es cierto, digamos, que hay una mayoría de la opinión pública donde obviamente incluye a la mayor parte de los votantes de Juntos por el Cambio, que está pidiendo darle una mano al presidente, porque algo de esto había que hacer, ¿no? Eso, digamos, le pone una serie de limitaciones a, sobre todo, digamos, el PROP, digamos, está ya como muy encolumnado, pero sobre todo al radicalismo. Ahora lo que pasa es que después hay necesidades concretas de financiamiento de las provincias, y eso, digamos, ya juega en el plano de la política independientemente de la opinión pública. Al final la opinión pública es volátil, ¿no? Digo, si en unos meses no hay resultados más o menos auspiciosos, la opinión pública se te pierde por el camino. Entonces digo, vos necesitás los dos brazos, necesitás la opinión pública, pero también necesitás el brazo de la política, porque si no, digamos, puede ser un gobierno que se desempodere, y eso también termina teniendo impacto popular. Ahí me llegó, me mandaron ayer por WhatsApp un Twitter de Subán Córdoba, una encuesta que creo que va a sacar este fin de semana, y que dice que por primera vez, le preguntan a la gente quién es más responsable de la mala situación económica en la Argentina, y por primera vez en la encuesta ellos notan que le echan más culpa al gobierno actual, un 50,8, que al anterior, un 47. ¿Se empieza a revertir eso que decías vos de la opinión pública volátil? ¿Empieza a la gente a decir, está bien, te voté, pero te estás equivocando en esto y ya me estoy cansando? Claro, a ver, había un problema serio. Primero, el hecho de que el gobierno se crece es el argumento del 56%, cuando en realidad, digamos, el gobierno es 30 más 26 que le vienen de prestado en el balotaje, ¿no? Es un primer lugar. Segundo, la cuestión de que es el primer gobierno, desde el 83, que no tiene, digamos, un gran apoyo en el arranque. Tiene, digamos, un apoyo más o menos en el nivel en el cual logró los votos del balotaje, ¿no? Inclusive un poquito menos. Eso le da, vamos a decir, un balance positivo, pero no son los 60 o 70 puntos que habitualmente puede tener un presidente, digamos, cuando llega, aunque más no sea, solo sostenido en la expectativa. Entonces, yo creo que cuando el presidente se desgasta, en parte por los resultados, sin duda, porque, digamos, obviamente el apretón es muy fuerte, y lo que es hoy una crisis por el tema inflacionario, ojo que dentro de dos o tres meses no sea una crisis por el tema de desocupación, ¿no? Porque una cosa es, no me alcanza la plata, la otra es directamente no tengo para comer. Bueno, lo que están denunciando algunas empresas constructoras, las que trabajan con la obra pública, que en los próximos meses, si no es el mes que viene, va a haber muchos despidos en ese rubro, por lo menos. Totalmente, y además el apretón financiero hace que los gobernadores vayan a tener muchos problemas para pagar sueldos, y vos sabés que cuando vos no pagás sueldo de la administración pública, o tenés muchas dificultades, se te empieza a parar el comercio y la industria local, con lo cual es un cuento corto, ¿no? Digamos, tarde o temprano eso termina estando, y eso es lo que puede, digamos, terminar agravando la confrontación política también. ¿Por qué pensás que todos los que ganan, yo iba a tomar como punto de partida de la alianza? Yo recuerdo cuando ganó la alianza, que la gente estaba cansada del menemismo, la alianza llegó pensando que podía hacer muchas reformas, porque la gente lo iba a bancar, dos años después, lamentablemente, se fue con muertos en la calle. Pero de la alianza hoy, salvo Néstor Kirchner, que subió con pocos votos, la Cristina del 54% propio, en el 2011, también pensó que se llevaba a los chicos por delante, y no pudo, Macri pensó lo mismo, Alberto llegó a creer que reelegía tranquilo, y hoy Milley, con esto del 56, con este discurso, también cree que puede hacer lo que quiere. ¿Por qué pensás que los políticos argentinos, no sé si se da en otros lugares del mundo, pero los políticos argentinos creen que la gente me votó, hago lo que puedo, pero la gente me banca. Y después dicen, che, ¿cómo la gente no me bancó? Gran pregunta, gran pregunta. Te diría, en general es un poco un efecto de la política, por lo menos en América Latina, digamos, vamos a decir así popularmente, los que se la creen. También le pasó a Menem, después de la reelección, pensó que tenía todo por delante, y bueno, terminó como terminó, entonces me parece que en ese sentido, digamos, como la Argentina vive de crisis en crisis, el que llega, llega con una aspiración, no es fundacional, como en este caso. Claro, después eso es muy difícil de concretar, mucho más para el caso Milley, que es el parlamentariamente más débil desde la recuperación de la democracia, y con un sistema político que quedó más fragmentado que nunca en 40 años. Entonces, digamos, pareciera, digamos, que no se termina de entender, primero, las limitaciones de la política, y segundo, que la opinión pública es más compleja que la gente me votó para esto, ¿no? El 56% votó claramente en contra del guisnerismo, digamos, era consciente de la necesidad de un ajuste económico, pero eso después empieza a tener una serie de matices, simplemente para recordar que durante todo el año pasado, las tres principales propuestas de Milley, la dolarización, el cierre del Banco Central, o las privatizaciones, no superaban el apoyo del 30%. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la gente votó esto, bueno, es algo relativo, ¿no? ¿Por qué pensás que falta, digo, falta un liderazgo? Macri no termina de decidir qué quiere hacer, va por la presidencia del PRO, pero es como que trata de tomar el gobierno de Milley, y por lo que uno ve, no le gusta lo que Milley le ofrece, entonces retrocede, y hace retroceder a los suyos, un poco lo que fue su gobierno, se mandaba una macana, uy, me equivoqué, perdón, vuelvo para atrás, y Cristina sacó un documento el otro día, antes Cristina sacaba un documento, y estábamos cuatro o cinco días hablando del documento, Cristina sacó un documento, a las cuatro horas ya nadie discutía el documento, como que, bueno, habló Cristina, está bien, déjala. ¿Falta un líder nacional, de cualquier ideología, que se contraponga a lo que dice Milley, o se está construyendo alguno en estos que no tienen gestión, en caso Lutó, Mane, Pichetto, o algún gobernador como Yarsola, que diga, yo me planto porque puedo ser un líder en los próximos meses? A ver, también muy buena pregunta, a ver, primero creo yo que es muy difícil, en una situación de crisis, si las alternativas son las alternativas de lo que se fue hace dos meses, digamos, porque por lo tanto, digamos, todo lo que está dentro de Unión por la Patria es muy complicado, que se pueda ofrecer como alternativa, no hay gobernadores, este, por ahora con proyección nacional, los que tenían alguna aspiración salieron de la competencia, como Perotti o Uniac, y vamos a ver qué hace masa en el futuro, ¿no? Mientras todo eso no suceda, es lo que hay, digamos, ¿no? Son los jugadores que tenés en el equipo, y los jugadores que tenés en el equipo son, sobre todo Cristina en frente, y Macri, que es un Macri desgastado, por ahí, en la opinión pública general, tan desgastado como Cristina, solo que, bueno, obviamente tuvo, tiene una gran oportunidad de recuperar, digamos, poder y espacio en la opinión pública, de la mano de las reformas, si le va bien a Milay. Pero bueno, eso, primero, recordemos, Macri apoyó a una Bullmich, que solo ganó Linterna, y después hizo una muy mala elección, que la dejó fuera del Benotage. Segundo, una situación, en la cual, él, ahora, está distanciado de Patricia, con lo cual, primero, tiene que ordenar el PRO, para ir a una mesa de negociación, con Milay, con más fuerza, y eso lleva tiempo. Uno ve al radicalismo, al peronismo, los partidos presionarios, como perdidos, radicalismo, ya está perdido otras veces, me decía un dirigente, nos dieron por muertos tantas veces, y seguimos estando, mucho por el radicalismo del interior, que se mantiene, hoy con cinco gobernadores, las fortalezas agradas del interior, y el peronismo, que creo que la primera vez que uno siente, que no hay un líder, no hay varios líderes, porque siempre había cinco o seis peronistas, hoy es Cristina, que algunos dicen, pero no es tan peronista, y no hay mucho más. Ahora, me decían que el miedo que tiene el PRO, es ser la UCD, lo que fue la UCD a Maynen, ellos tienen miedo de correr esa misma suerte, si a Milay les va bien, y si a Milay les va mal, encima nos arrastra, ¿vos lo ves así? Bueno, es un riesgo, es un riesgo muy cierto que corre, ¿no? Digamos, eso desde ya. La diferencia es, primero, Milay no es Menem y el peronismo, ¿no? Digo, con lo cual tampoco tiene, no es una fuerza de atracción tan grande, que lo pueda licuar el PRO automáticamente, segundo, la UCD, el PRO es mucho más que la UCD, ¿no? Digamos, Macri fue presidente, tienen 16 años de continuidad, Iván Piván para 20, en la ciudad de Buenos Aires, tienen bloques más grandes, etcétera, etcétera, hicieron una coalición con el radicalismo, me parece que, en ese sentido, corre menos riesgo el PRO de quedarse licuado, haciendo esa semejanza entre el, en la época de Menem y con la UCD. Ahora, también es absolutamente cierto que es una apuesta, que puede salir bien, pero puede salir mal. Macri apuesta que el gobierno de Milay sea el famoso segundo tiempo, pero lo tiene que controlar a Milay. Ahora, si Milay no es controlable, entonces va a ser un problema grande. El tema es que Milay no quiere que lo controlen, dice, vení, vení, pero yo soy, no me parece mal, marca la autoridad presidencial. Lógico, lógico, lo que pasa es que, bueno, este, el tema es que vos, para, para no dejarte, para que no, para nadie te quiera controlar, tenés que ser genial. Por ahora, Milay, digamos, es disruptivo, que sea genial, lo vamos a ver o no con el tiempo. Clarísimo, Carlos, como siempre, te agradezco por estos minutitos hoy, y te deseo un muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Tal vez, era Carlos Fara, analista político internacional, presidente del instituto de IAP.org, que siempre nos atiende muy amablemente, así que agradecemos, y fue clarísimo. ¡Gracias! 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 Gracias!